Música Entrevista con Rodrigo Vélez, protagonista de la película El vuelco del cangrego Rodrigo, cuéntanos un poco acerca de la película ¿Por qué es tan importante haberla traído a Jumbo en esta semana del idioma? Bueno, resulta muy importante por el público que puedo venir a verla Son estudiantes de colegio, pues son el proyecto de nación que tenemos Nuestros jóvenes, nuestros niños Son mentes abiertas, son corazones abiertos Y lo que necesitan nuestros niños y jóvenes es que encuentren herramientas Pero sobre todo espacios donde puedan crear sus propias historias Jumbo es un pueblo como cualquier otro pueblo del mundo Y la idea es poder mostrarles un poco la importancia que podemos tener como pueblo Las historias que podemos construir desde aquí, nuestra identidad, nuestras humanidades Y creo que el cine lo que se constituye ahí es una herramienta histórica Una preservación de la historia de un pueblo ¿Qué enseñanza pudo dejar la película y de aplicación aquí en la localidad? Creo que por una parte fortalecimiento de la identidad Puesto que esta película ocurre en una comunidad forcolombiana Y la película relata uno de los problemas que tenemos en nuestro país Que es el desplazamiento por tierras Solo que lo narra mediante una metáfora No va directamente y no nombra el tema como tal En ese sentido puede volverse un ejemplo para tratar otro tipo de problemáticas Que se pueden presentar en nuestros pueblos Delincuencia común, grupos armados, proyectos de vida, no sé Tú hablabas de una parte muy bonita Y es en cuanto a la proyección de vida A empezar a hacer arte Pero acudir a la literatura Aprovechando que estamos en esta semana del idioma Sí, la invitación que yo le haría a los niños y jóvenes Y a los padres de Jumbo Es que entendamos la importancia que debe tener la literatura En la vida de los niños y jóvenes Prácticamente la literatura puede nacer De ahí pueden partir todas las artes Un guionista, un escritor de teatro Un novelista, un cuentista, un poeta Todos pasan por la literatura Esa literatura cambia de nombre De acuerdo al oficio Pero todo parte de la literatura La misma música, escuchamos Vivaldi Y Vivaldi está contando una historia Que son las cuatro estaciones Graciela Márquez cuenta la historia de un pueblo Shakespeare cuenta las historias de Dinamarca, de Inglaterra Estos grandes problemas entre los emperadores y los reyes Carpentier nos narra las historias de Haití Las revoluciones de los negros Múnera nos habla de la liberación de 1816, 1819 La lucha contra los españoles Todo parte de la literatura El llamado es encariñarse con la literatura Desarrollar ejercicios de literatura Y descubrir esos escritores o esos autores Que harán el cine de nuestro país Escribirán el teatro de nuestro país O serán los novelistas de Colombia Finalmente que viene para Rodrigo Desde las artes escénicas O desde la literatura En este momento Estoy estrenando un montaje Que se llama Lady Málaga Es una obra ambientada en una problemática Del pacífico colombiano Es una comedia Una comedia un poco intelectual Pues con personajes que Son intelectuales que llegan a provincia Estoy escribiendo otra obra Que va a indagar un poco Sobre la historia del teatro colombiano Y espero dedicarme a la escritura De teatro por ahora También me desempeño como actor Y como director de teatro ¡Gracias!